Michael Kors compra la firma italiana Versace por 2.120 millones de dólares. En la operación prevista para el cuarto trimestre del año, la firma estadounidense pagará la mayor parte del precio de compra en efectivo y la familia Versace recibirá 150 millones de euros en acciones. Desde Kors estiman que Versace alcanzará así los 2.000 millones de dólares de facturación y junto a las marcas Michael Kors y Jimmy Choo, aportará años de crecimiento en ventas y beneficios a Capri Holdings, el nombre de la empresa resultante. Una operación con la que la compañía estadounidense espera que el grupo alcance unos ingresos de 8.000 millones de dólares a largo plazo. Tras el anuncio de la compra, la diseñadora Donatella Versace recordó sus 20 años de trayectoria en la firma junto a su hermano Santo y su hija Allegra y confirmó además que los tres se convertirán en accionistas de Capri Holdings.